Hola, qué tal, buenos días. Nosotros estamos celebrando en realidad que en el año 2011 la Agencia Nacional de Seguridad establece el tercer jueves del mes de marzo como el día de la seguridad del peatón. El objetivo de esto es promover justamente el cuidado y los derechos del peatón, ya que esta es la persona más vulnerable dentro de lo que es el espacio en común que tenemos nosotros, la vía pública. La Escuela de Educación Vial realizó una campaña de concientización para transmitir algunas recomendaciones o pautas justamente para que el peatón pueda circular de una manera más segura dentro de la vía pública. ¿Cuáles van a estar hablando con las personas en general, dando las recomendaciones, como te comentaba, y generando conciencia, por sobre todo, porque hay algo que parece obvio, como cruzar la calzada por las esquinas, pero en realidad es algo que no lo ponemos muy a menudo en práctica y tenemos que generar conciencia, tenemos que respetar las normas y leyes de tránsito que están establecidas no sólo para los conductores, sino también para los peatones. ¿En ese sentido siguen trabajando ustedes en la Escuela de Idealidad? Nosotros trabajamos en la Escuela de Educación Vial, que está ubicada por la avenida Francisco Aro y Luchessi. Trabajamos con niños de nivel primario y también con adolescentes próximos al CARNET para generar conciencia, le transmitimos de temprana edad, porque esto luego se genera en una conducta y más adelante en un hábito de vida cotidiana. ¿Tenemos estadísticas de quiénes son los que menos cumplen, si los peatones o los automovilistas? Sí, en realidad los peatones son los que menos cumplen estas leyes y normas de tránsito y justamente ese es el motivo de esta campaña de concientización. ¿Es falta de información por parte de los peatones? No, no sé si sería falta de información en realidad, yo creo que es falta de tomar conciencia de la gravedad de lo que es, por ejemplo, cruzar a mitad de cuadra, ¿no? Por ahí uno dice, cruzo por acá no viene nadie y justo sin querer dobla una moto y se produce un siniestro vial. Por eso yo creo que es conciencia más que nada. ¿Cuánto tiempo va a durar la campaña? La campaña vamos a estar trabajando toda la semana. Toda la semana nos van a encontrar en diferentes puntos, vamos a estar recorriendo, repartiendo panfletos y hablando obviamente con cada peatón que nos cruzamos.